Dame las llaves de tu palacete Llego a cerca mirando pa' la meca King y canario fumando paletas Me voy de viaje sin hacer maletas Apago las luces y tú se despiertas Eres el típico basto de mierda Tienes amigos porque te abren puertas Tienes el ego subido Desubicado te veo perdido en la fiesta Quieres destacar pero estás el caca Quieres ser gesto pero eres la mueca Tú vas de listo y estás en la pesquita Tras de la oreja tienes una mosca Tú no te metes a ti te la sacan Tú quieres ser cantante pero no destacas Tú vas de pobre y comes tres veces Tú no sabes lo que son vacas placas Yo donde voy llevo la metralleta Con todo sitio te la pasas teta Tú pagas 20 por gramos tan feta Tú sigues tenudo por la caleta Cambia de cara ponte una careta Háblame claro o chapa sojete Abre la boca y me huele a pota Tú quieres coca pues de mi billete Tú eres castizo pues toma no lete Yo de canarias el plata no mete Codos de mierda no hace malamente Me gustan las manchas de sangre tomate Estas más solo que Macul y Culkin Yo estoy más flaco que Antonio Adelate Ahora me buscas porque eres un junkie Cuando me encuentras te comes un bate Tú eres un tonto de pueblo mil motes Yo soy un plátano un metro del morte A todo primo se le corta el lote Yo solo escribo para que te mates Hago este disco cercano de un brote Tú ganas plata copiando mi corte Pero se nota quién tiene, quién hace, quién pone, quién chupa del bote A mí me miras igual que un escote Yo a ti como un culo te doy azote Eres un video, una cuenta, una foto, una feca Un vende motos, trajo un nombrete Voy ni te quito de la cara al bote Yo que te formo donde quiera el brete Tú que no sabes ni dónde te metes Dame las llaves de tu palacete Dame las llaves de tu palacete Dame las llaves de tu palacete Dame la paga de tu papasote Dame las llaves de tu palacete Dame las llaves de tu palacete Dame las llaves de tu palacete